Hola, qué tal, qué bien, bueno, bienvenida, gracias, estaba bastante entusiasmada con la charla de hoy, era como, te quiero preguntar tantas cosas, sí, también, quiero que entre todo en una hora, en una hora, sí, bueno, lo vamos a hacer lo más extenso que podamos así que, bueno, contaros un poco de vos Sol, cómo llegaste a estos saberes y qué estás haciendo en estos días. Bueno, yo empecé, digamos, en todo esto con el yoga, soy profe de yoga, después de estudiar yoga me llamó muchísimo la atención la medicina china, aunque lo veía imposible, veía todos esos monigotes llenos de puntos y decía que era imposible aprenderse todo eso, tanta sabiduría, pero bueno, con el paso del tiempo estudié también medicina china y, bueno, creo que como todas por el conocimiento propio, ¿no?, de nuestro propio cuerpo, con respecto a la menstruación, claramente con dolores menstruales como muchas de nosotras, con respecto a la sexualidad y, bueno, y así empezó todo este camino y encontré en la medicina china muchísimas respuestas muy duraderas, muy preventivas, que me sonaban mucho, o sea, no, es una medicina tan natural que es como muy, muy de sentido común, o sea, una medicina muy lógica y que por más de que sea en China, claramente es para todo el mundo, o sea, como todas las medicinas ancestrales que conectan todas en un punto. Una magia, yo conocí la medicina china también de grande y la verdad es que también sentí que, bueno, mismo con esto de de trabajar con menstruación, como que hay un cierto prejuicio a la medicina china, como, ¿qué están haciendo eso por ahí?, ¿qué es lo que te harán en el cuerpo y todo eso?, después uno ya conociendo o adentrándose un poco más, es como que se da cuenta, en realidad es otra forma de vivir la salud, digamos, del cuerpo, así que, bueno, contanos si viviste ese prejuicio, lo viviste, está ahí presente. Sí, claramente, yo también pensaba, ¿cómo me voy a tomar un té y se me va a pasar este terrible dolor?, o ¿cómo me van a tocar un punto en el pie y se me va a ir el dolor premenstrual de útero?, o de repente van a cambiar mi menstruación, decían, imposible, eso es para gente que tiene cosas más suaves, pero bueno, después comprobé que realmente funciona y funciona y es eso, lo que tiene, porque no es tomarse una pastilla, claramente, no es de un minuto para el otro, pero súper duradero y sano, o sea, y es como muy, como muy en conjunto con el terapeuta, que por ahí, un poco en la medicina occidental, es bueno, da, tómate esto, hace tal cosa, pero yo soy la que tiene, yo soy el profesional que tiene conocimiento y tu cuerpo es igual al de los otros, en medicina china, cada persona se trata distinta, es un trabajo en conjunto y se puede tratar el mismo dolor en 100 personas, con puntos totalmente distintos y con hierbas totalmente distintas y ejercicios totalmente distintos. Wow, sí, la verdad es que eso, trabajando también con salud menstrual y bueno, y con todo en realidad proceso que tenga que ver con esta reconexión con el cuerpo, empezamos a, o sea, siempre me da la impresión de que empezamos a conectar con otro ritmo, que no es el, bueno, tómate la pastillita y la te sanaste, bueno, no sé, como algo más inmediato, es como, bueno, para, no es, no sé, estos tres días, quizás es algo más, es un proceso más, con más tiempo y necesita su proceso y, y tanto, bueno, eso, con medicina china, pero también eso, cuando empezamos a encontrarnos con nuestro ciclo menstrual, las chicas como, de un ciclo a otro ya quieren saberlo todo y capaz que no, capaz que, o sea, que va abriendo puertita y puertita y después se van abriendo algunas otras cosas también, imagino, la medicina china igual. Sí, y además es, la medicina tiene súper de autoobservación, entonces por ahí vienen, es la mujer del consultorio y les digo, bueno, y en la ovulación, ¿qué sentiste? Y me miran como diciendo, ah, no sé ni cuándo ovulé, o sea, es como, ya de por sí, o cómo estás, no sé, ponerle una menstruación, pero cómo estás yendo al baño, o cuando te duele la cabeza es que estás en el frío o en el calor, y esas son cosas que a veces no nos damos cuenta, entonces con el ciclo, o sea, coincide tal cual, porque cualquiera que quiera conocer su ciclo empieza por auto-observarte, y la medicina china te va como re-acompañando en eso. Y, bueno, yo te voy diciendo todas las preguntas que pensé, pero si vos ya tenías algo para decir, podemos interrumpir la programación. Quería, como bueno, para quienes no conocen tanto, o pensaba en esto de quienes tienen el prejuicio de que solo te sentás y te pinchan, yo sé que hay como, es un plano más abierto, digamos, que hay muchas más cosas, que nos cuentes un poco más de todo lo que es el proceso de la medicina china. Bueno, primero que nada, como diferencia por ahí con la medicina occidental, básicamente es que la medicina china trabaja y habla de algo más energético, no solo físico, y desde ahí, desde la base es súper importante porque en realidad la sangre, los órganos, los líquidos, todo lo maneja la energía, entonces modificar las emociones, incluso, entonces modificar lo energético, ya modifico un montón de cosas. Pero, ¿qué me habías preguntado? Perdí. Que no era simplemente pincharte con agujitas en diferentes puntos. Entonces, todo el tratamiento, toda la sesión, cuando vas a una acupuntora, acupuntora, se basa mucho en el diagnóstico, y el diagnóstico de medicina china se hace con un montón de preguntas, como estas, que por ahí no son cosas que, como tomas el agua, si es día caliente, cosas que por ahí no nos damos ni cuenta, incluso algunas personas ni saben cuántas veces van a hacer pija al día, o sea, es como, no sé, creo que lo que tomo más o menos hago pija. Una observación de la lengua, que da muchísima información, y la toma del pulso. Entonces, ya con todo eso, se hace un diagnóstico bastante integral, y se saca un síndrome, que sería como traducir todo esto, que me parece magnífico también de la medicina china, que no pone como el título de endometriosis o de trombofilia. En esto de que te decía de que mil personas se pueden tratar con trombofilia, todas distintas, habla de que en realidad es una persona, o sea, el nombre del síndrome de ese paciente, el nombre y apellido de ese paciente, no es una enfermedad. Aparte se le dice desequilibrio, cosa que ya va más alentadora, se puede equilibrar o se puede acomodar, porque en realidad es un desequilibrio, equilibrio constante la vida misma, ni hablar el chico. En esto de que, no sé, desde que todas deberíamos menstruar en luna nueva y eso no pasa, bueno, con la medicina china pasa lo mismo, sí, tendría que haber una parte del ciclo más yin, o más pasiva, o más tranquila, y una parte más yang, más activa y más calórica, y bueno, no en todas partes. Entonces, hasta en eso me parece que es como re hermoso, de que se saca un síndrome, pero en realidad tiene que ver todo con la energía. Entonces se dice, bueno, está estancado un poco el hígado, está deficiente un poco el vaso, y se puede modificar con las agujas, con la alimentación, con el cambio incluso de hábitos. O sea, en esto de los hábitos, que por ahí ya enseguida lo vemos bien, pero había una pregunta que decía cómo sacar el dolor menstrual, que es enorme, era imposible contestar. Las chinas, por ejemplo, o en China, cuando están menstruando así, como un tip súper rápido, o por menstruar, no usan, no hacen, no salen, no nada al frío, o sea, están muy reservadas del frío, no se sientan en una baldosa fría, que nosotras, no sé, no lo tenemos en cuenta. Ni hablar de tomar un helado o algo frío, protege mucho tu cuerpo, por ejemplo, el frío en esa parte. Entonces eso, incluso en cambios de hábitos, que obvio no van a hacer que en una vez te deje de doler, o en un ciclo te deje de doler, pero, bueno, hay varios, varios puntos por donde se puede tratar. Me encanta. Quiero ir. Sí, yo cuando fui, en realidad fui por un tema de riñones, y ahí es donde voy a meter también la parte de ahora, significó para mí empezar a entender de que no iba solo por los riñones, era todo mi cuerpo al servicio, o sea, trabajando por ese desequilibrio, y cómo se manifestaba, no solo en mis riñones, sino en el resto de mi cuerpo, y eso me pareció, fue como, guau. Y generalmente, como aprendemos nuestro ciclo menstrual, es el útero, los ovarios, y la vagina, y la vulva. Y es un poco más que simplemente eso, o sea, como que nos aprendemos tan aislados, que después empezamos a tener a nuestro cerebro, que manda la información, están las hormonas, y se abre todo un mundo. Así que, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, incluso lo que decís me resuena con esto, de que por una de las cosas que estudié en Medicina China, por una de las plantas, es por esto de que en Medicina China somos una unidad, una estética, en donde no se divide el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Entonces, por ejemplo, no sé, la emoción de miedo, que se habla un montón, enfría, y de base para, por ejemplo, lograr un embarazo, si nuestro útero está frío, o si nuestra, o está nuestra energía estancada, que habla por ahí más del enojo, o sea, el miedo enfría, dice la Medicina China, el enojo o la frustración estanca. Entonces, ¿en qué nidito, o en qué contexto tan estancado puede gestarse un bebé? Entonces, eso, o sea, por ahí, mejorando esas emociones de esa mujer que se enoja muy fácil, o que realmente está irritante, ya sea por lo físico o por lo emocional, porque también como se dice que las emociones incluyen, también tener una patología, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, puede volverte más miedosa, o más enojona, o más gravele. Manso. La verdad es que eso, siento que, bueno, empezamos, obvio, estamos empezando a romper esta cuestión de que estamos separados, o que, bueno, hay un mundo inaccesible, que es el mundo emocional, o que hay que resguardar para momentos de infinidad, y soledad, y de pronto, o sea, cuando aparece, es como un tsunami de información, y todo empieza a tener... Eso es a veces perjudicial, porque en realidad decís, bueno, ¿y cómo adapto todo esto? Que ahora me doy cuenta, y antes no observaba, con la vida cotidiana, o sea, tengo que ir a trabajar un día que estoy menstruando, tengo que salir, tengo que exponerme a una situación de frío, o de enojo con alguien, que, bueno, ahí hay que ayudar, ahí hay que buscar las ayuditas estas, como la medicina china, y un montón de otras cosas para poder llevarlo. Sí, y también eso, como entender, ya que fue un proceso, o sigue siendo un proceso, reconectar con la asfixicidad, que es básicamente reconectar con el lenguaje del cuerpo, también entender que de un día para otro no van a suceder todo el cambio, ni vamos a recuperar, no sé, la salud, sino es que es progresivo, y quizás, bueno, ir probando algunos hábitos. Justamente, o sea, el quererlo ya, o el activar, o el tener algo muy activo, es muy yang, y ya me decía en China, muy masculino, por decirlo, también lo femenino es esperar, es el ciclo, es gestarlo, después, o sea, embarazarse, gestarlo, y después parirlo. Claro. No sé, no es de un día para el otro. Bueno, y bueno, acá hay gente que quiere turnos para, que están necesitando sus turnos. Después le pasamos el contacto de sol a todo el lo que es como tipo. Y si tienen, y si van teniendo alguna pregunta, pueden ir dejándola, otras vamos a seguir respondiendo a las preguntas que ya traíamos, pero hay más espacio. Entonces, bueno, en específico, adentrándonos ya a la menstruación y lo cíclico. que, ¿cómo? No te iba a decir, si querías que lo viéramos así como rápidamente, que no sea muy aburrido, pero más teórico. No sé, empezamos, y luego cualquier cosa, si tengo alguna pregunta extra, te voy a... Dale. Dale, te voy a contar así como las reglas, las reglas, las temáticas generales que trabaja la medicina china, cómo las trabaja, y después se me ocurrió, por lo que dijiste recién, ver así como rápidamente qué órgano se encarga, o sea, hay un órgano en medicina china que se encarga de cada parte de la menstruación al ciclo sexual. Por esto de que vos decís de que todo está conectado y de que no es solo mi útero, mis trompas y mi ovario menstruando, sino todo un sistema que hace que esto pase y que es súper sano que esto pase. Y después también podemos ver si querés como lo saludable del ciclo en esto de, bueno, de lo que se dice siempre, de no naturalizar el dolor, de no naturalizar ciertas cosas en la menstruación que, obvio, que son normales porque nos pasan a todas, pero que, bueno, no están hablando de un buen estado de salud energética. Exacto. Bueno, la medicina china, como medicina ancestral, como dije recién, habla de cosas súper naturales como, por ejemplo, que los órganos se relacionan con los elementos que hay afuera, o sea, el microcosmos refleja el macrocosmos. Como afuera hay fuego, viento, agua, madera, metal, adentro también. Bien, entonces, muchos desequilibrios se tratan desde ahí, desde los elementos, por ejemplo, cuando se dan un exceso de fuego, o como les decía recién, un frío en el útero, o climas, como hay climas afuera, se queda humedad, también los tenemos adentro, son los típicos casos de los hongos o las candidiasis, que en medicina china se podrían traducir como una humedad. Y que está re bueno tratarlo integralmente porque, obvio que nunca alcanza con lo local, ni con tomar un antibiótico, o sea, si hay algo en tu cuerpo que está generando humedad, la vas a seguir generando. Por ahí va a salir por tu vagina o por ahí va a salir por la piel, o sea, por cualquier lado. Y en esto de que se integra. Incluso a veces me dicen, bueno, vengo, que me trates los dolores menstruales y también tengo dolores de cabeza, pero no importa. O sea, con tal de que se me regule la menstruación, digo, no, no hay manera, o sea, no se puede vivir. Bueno, habla de eso, de climas, y habla de estas dos energías, Yin y Yang, que todos conocemos y todas, que es este famoso simbolito blanco y negro, que, primero que nada, son muy opuestas, pero también que una se transforma en la otra. Por ejemplo, hablando del ciclo menstrual, si yo he tenido una buena ovulación, voy a tener una buena menstruación, o si yo he tenido una buena nutrición, obviamente voy a tener una buena actividad. O sea, no es lo mismo salir a correr 10 kilómetros habiendo dormido la noche anterior bien, a no haberlo hecho. Entonces, hasta en este sentido, por ejemplo, no sé, el riñón, que tiene que ver muchísimo con el ciclo menstrual, con la energía ancestral, y con cuánta energía tenemos en la menstruación, si no dormimos en ciertos horarios, no se recarga. Nos estamos acostando todos los días a las 4 de la mañana, por más de que nos levantemos a las 11, pero hay un horario para eso, para nutrir el Yin, que es la noche, va a estar más descargado. Entonces, bueno, sí. ¡Wow! ¡Wow! Parezco con los pacientes que les digo, no los quiero cargar mucha información porque después quedan ahí como tanto bonitas. Bueno, con respecto al ciclo, el que se encarga de la parte previa al ciclo, que pasa muchísimo, o sea, todo lo que sería síndrome premenstrual, es el hígado. El hígado, además de manejar esto que te decía del enojo, la frustración, la impotencia, que por eso a veces nos sentimos así antes de menstruar, o muy sensibles, habla de todo y trabaja todas las emociones en general. Entonces, bueno, es un órgano importantísimo, pero cualquier cosa que sintamos antes de la menstruación va a tener que ver con el hígado. El meridiano y el hígado pasa mucho por la cabeza, por eso los valores de cabeza, la distensión de mamas, toda la acumulación de cualquier tipo de líquido, quiste, mioma, sea tan grosero, sea líquido, tiene que ver con esto de que el hígado tiene que mantener la libre circulación no solo de estos líquidos y de la energía, sino de la estación. Entonces, ahí está el punto base por qué nos afecta tanto el síndrome premenstrual a la vez. Yo creo que después viene de la menstruación, el punto como a favor es que es un proceso de limpieza, entonces imagínate si en uno acumulamos tanto y es dolor, imagínate si no tuviésemos esa instancia de recuperar. Claro, y a veces empezamos a hacer el tratamiento y me dicen no, pero me vinieron unos pueblos tremendos, o sea, cómo, si supuestamente tendría que venir divina la sangre. No, estamos limpiando y limpiando desde antes de la menstruación y preparando estos órganos y esta energía para que se limpie, bueno, va a pasar y como decís y ya está, ya es de por sí la menstruación en un proceso de limpieza, no queramos meterle más plantas y más cosas y más, más, más ahí porque está demasiado con lo que hace el sano y está obviamente el cuerpo. Sí, la verdad. Bien, después, bueno, después de cuando menstruamos, el órgano que más trabaja es el vaso, por eso nos da ganas de comer dulce, el vaso es el elemento tierra y se relaciona con, se nutre comiendo dulce o comiendo harina, o sea, lo que nos pasa. Pero desgraciadamente también es el que hace que acumulemos humedades y que por ahí la menstruación venga media, más que líquida, media, ¿cómo se diría? mucosa o muy elástica, eso sí, es humedad, algunos picores también son humedad y bueno, los flujos entre menstruación que no es el de ebulación también es que nuestro vaso por ahí está medio débil, entonces evitar un poquito ahí cuando estamos menstruando los dulces es muy refinado, comerse una fruta no va a ser. Y después viene el riñón y ahí es como que sale la energía esta que les digo ancestral que es lo que traemos y es la que sale siempre como caballito de batalla, entonces si ya nos sentimos muy cansadas después de menstruar o si sentimos algo raro después de menstruar se acaba muy de repente, se acaba muy lenta, típicas menstruaciones que viene después un mini sangrado o una manchita marrón habla de que nuestro riñón realmente está bajo y ahí hay que empezar a ver sobre todo hábitos porque el riñón como es el elemento agua no se nutre como la tierra que la tierra se nutre con lo que comemos o como digerimos, se nutre con el descanso y con ver eso que nos implica mucha voluntad, el riñón tiene que ver con el miedo en estado negativo digamos o deficiente y con la voluntad, entonces si vemos que después de menstruar no tenemos voluntad de nada, todos los proyectos que habíamos hecho de repente se caen allá de que es un poco normal también habla de que bueno el riñón está ahí que sí siento Sí, dando el alar, dando el mensajito como che, acá claro, el tema cuando se te juntan todos en el hígado Claro Sí, sí, tal cual y encima de eso pasa que nada viene del libro o sea, en el libro dice bueno, menstruación menstruación larga quiere decir fría en el útero, menstruación corta quiere decir calor como va Sí, pero después hay dos días de menstruación se corta, vuelve, cuando vuelve, vuelve con coágula, cuando se va viene media clarita, o sea, es como las mujeres mismas Sí, sí, corra. Bueno, entonces hay muchísima información y después también está lo propio del útero y los ovarios además de eso, además de estos órganos. Sí, estos son todos los órganos que obviamente influyen en el útero, lo que pasa es que hay como trabaja con meridianos, que para el que no sabe son canales, digamos, de energía que siguen por ahí las corrientes nerviosas o las corrientes sanguíneas, entonces también las mueven y estos meridianos o estas líneas conectan con el órgano y con partes del cuerpo. Entonces, bueno, eso por ejemplo, tratar el meridiano de idoso trata desde el pie porque va por el pie, el riñón por la espalda y también por los pies. Entonces, en esto de tratar también como que se busca para que, ¿qué me habías dicho? Perdí, ¿no? Sí, lo específico es esto de que también se trabaja con el útero y los ovarios, pero bueno, en esto también cada órgano, aparte de tener ese meridiano, conecta meridianos entre sí. Por ejemplo, hay un meridiano hermoso y que es casi como la cosa mágica de medicina ancestral que conecta el corazón con el útero y es el que se encarga de abrir el útero, de abrir el ovario para que pase del óvulo a la trompa. O sea, es como que más allá de que esa criatura no sea buscada, sea buscado como sea, la que abrió, el que abrió ese útero fue el corazón. O sea, meridiano y energéticamente fue el corazón. Entonces, bueno, ahí todos estos meridianos pasan a través del útero y eso es lo que explica que también usemos la parte orgánica con puntos y con con digitopuntura y agujas que van a esa zona. entonces, de repente se abren estas trompas que están tapadas o se lleva más circulación a este endometrio que no había. Todo eso sí es del nivel más físico concreto con las aguas. ¡Guau! Un mundo. Has abierto un mundo. Y bueno, con esto la duda de ¿van muchas personas menstruantes a consultar por sus dolores o por problemas uterinos o empieza por otro lado y terminan llegando luego a... Totalmente. En general es consecuencia de... Porque desgraciadamente lo tenemos tan naturalizado o tan automatizado de esto de, bueno, todo un ibuprofen ya está. Claro. Que no buscamos otra alternativa y lo que a mí me pasaba antes es que no creía que un T de ruda iba a funcionar. Entonces, medio que lo pasan por alto la típica respuesta cuando les digo ¿cómo es tu ciclo menstrual? Me dicen normal. No hay nada normal porque no hay dos mujeres creo que menstruen igual. Pero por consecuencia sí. Y además porque muchas veces se las tengo que advertir sin querer o queriendo que una mujer en edad reproductiva haciéndose acupuntura se pone más fértil. Entonces yo les digo bueno, ojo si no querés quedarte embarazada cuídate bien porque realmente es tanto lo que se armoniza y esto de que nada está separado que si o si se mejora y como notan eso ah sí vos sabes a veces yo me he olvidado por ejemplo en la consulta en este cuestionario larguísimo que es la primera sesión de preguntarles algo del ciclo y me dicen ah y otra cosa que noté es que yo que menstruaba dos veces en el mes ahora estoy menstruando una. Digo súper importante o sea o eso que ah este mes no me dolió pero como a veces eso ni lo relacionan con el tratamiento porque lo que tiene la medicina china que al ser tan natural es como como se acompañara a un ciclo de sanación es como como cuando te da un dolor de cuello pues te quedaste duro y se te empieza a pasar solo y pasa entonces esa sensación de paulatino también así de muy femenino que no te la da una pastilla o sea una pastilla te la tomas al ratito sabes que se te pasa en cambio como van pasando estas cosas a veces con el tiempo incluso que no es a la primera menstruación no sé no la suelen a veces las mujeres relacionar yo les digo ah bueno está buenísimo que no menstrues dos veces en el mes o sea estás mejor pero claro pasa más por por consecuencia que bien bueno y entonces pequeños y grandes hábitos para nuestros ciclos menstruales bueno primeramente por ejemplo con esto del dolor ya contestando ahí la pregunta que mandaste el dolor se puede producir por tres cosas una es el estancamiento o sea la premisa de China es que cualquier dolor es estancamiento después hay que ver a dónde y cómo y por qué puede ser estancamiento de sangre estancamiento de energía entonces puede ser por estancamiento por frío porque justamente también el frío estanca comprime o sea la típica que nos duele un poco el útero y nos ponemos calor y se pasa y por deficiencia o sea a veces hay tan poca energía que menstruar es un gasto grande energía para el cuerpo un gasto grande para el riñón para el hígado o sea todo un sistema que se tiene que preparar entonces estas son las tres cosas la forma de darse cuenta si mi dolor es pobreza alguna de estas tres la primera si es por estancamiento va a ser más punzante te voy a sentir puntada y voy a sentir que prefiero moverme y no estar en la cama para que se me pase el dolor o sea el movimiento cualquier movimiento o sacudirme o pegarme apretarme o sea cualquier cosa cada que se mueva algo va a mejorar si es por frío realmente va a estar frío a veces apoyamos la mano en el útero y no se siente frío pero apretamos un poco más con la leve presión y se siente un hielo ahí va a estar claro que es por frío y por deficiencias que nos vamos a sentir cansadas todo el tiempo o sea desde que empezamos a menstruar y ni hablar después de menstruar o sea ahí está claro cuál de estos y como siempre muchas veces se combina o sea a veces hay tanta deficiencia que hay frío porque la deficiencia de yang por ejemplo que tenía un calor en medicina china genera frío entonces bueno como primer hábito sería genial adoptar lo de las chinas por lo menos en el momento de la menstruación y si se puede la ovulación porque también es como la parte más caliente del ciclo no tomar frío y no tomar cosas frías o sea no sentarnos en lugares fríos abrigarnos la cintura los tobillos y el cuello que son las tres puertas por donde pasa el frío excelente la fajita menstrual o algo que nos mantenga del calor y si es por estancamiento movimiento esto va más por ahí o sea está más famoso con la respiración ovárica pero esto de hacer buenas respiraciones llevando el aire al útero desde la medicina china también se explicaría desde los elementos en esto de que el estancamiento lo genera más el hígado siempre entre los órganos se van como armonizando por ejemplo claro el ejemplo es que el agua baja o apaga el fuego el fuego calienta el hígado tiene que ver con la madera y el pulmón con el metal el metal el hacha corta la madera o sea relaja la madera entonces hacer unas buenas respiraciones cuando hay mucho dolor mejor si llevamos el aire al útero pues también estamos cargando ese tan tiempo va a ser que mejore muchísimo nuestra circulación y los dolores por estancamiento van a mejorar y hablar de hacer actividades físicas no durante el ciclo pero siempre vamos a ir como preparando el cuerpo para que no duela también eso no buscar que en este momento tal vez solo quiera estar acostada y está bien entonces hay que hacerlo antes y si es por deficiencia empezar a evitar en realidad para todo para toda parte del ciclo y para siempre evitar los alimentos estos muy crudos muy fríos y muy blancos harinas blancas en el vaso y en todo bueno ahí preguntaron de que cuando tengo dolor menstrual siento mucho frío en los pies y necesidad de ponerme medias porque será saludos a los son la gente bueno básicamente porque el meridiano de riñón que es como la base del yin y yang del cuerpo y del calor y el meridiano de vaso vienen desde los pies o sea son justo el meridiano de riñón empieza en el punto uno está en la planta del pie y sube y el vaso en el dedo gordo y sube entonces ahí bueno de ahí sube también el frío y la humedad o sea los factores patógenos más de abajo con el frío y la humedad suben de abajo y los más de arriba como el calor la insolación y todo y el viento vienen más de arriba entonces justo nos entran por esos meridianos súper importante proteger mucho los pies a veces por ejemplo menstruando por menstruar no te va a hacer tan mal meterte al agua con él en verano meterte a la pileta que andar descalzo o sea porque en realidad suben por ahí suben bien por abajo lo ideal en esos casos y lo que se usa muchísimo en medicina china y es un bolazo o sea buenísimo no existe otra hierba como esta es la artemisa la motivación es una técnica que bueno que aplica calor en esos puntos y en esos meridianos calor seco porque también en esto de que muchas veces la deficiencia y el frío se combinan con la humedad la bolsita de agua caliente que bueno si es lo que hay bueno pero no está tan buena como una bolsa de semillas de arena la mocta e incluso un saumerio junto a la estación de una chica que está con mucha menstruación y hay un punto del vaso punto uno del vaso que se mocta y se corta el sangrado y es buenísimo porque a veces incluso después de tratamientos por ejemplo de HPV donde sacan manchitas y queda un sangrado demasiado prolongado o sea que ya se sabe ya te das cuenta que no es limpia si no ya es tanta deficiencia que no puede cortar ese sangrado porque justamente el vaso es el que mantiene esa sangre donde tiene que estar y cuando ya está tan deficiente y si encima han hecho eso alguna intervención en el útero por ahí bueno no dejan de menstruar y hay puntos que calentándolos el calor en esos meridianos de riñón y vaso lo pueden solucionar así que que se caliente los pies con calor durante el ciclo y después del ciclo o sea entre medio si se pueden hacer los baños de pies con hierbas calientes por ejemplo meterle al agüita caliente de los pies canela pimienta cardamomo clavo de olorza todo lo que sea bien caliente jengibre incluso te llegan a picar los pies pero cuando hay mucho frío llegan a sentir que en ese punto en riñón uno sale un chorro helado y vos tenés los pies en aguas frías y ya en un chorro helado así que es una buena manera de sacarlo o sea si no no consiguen moxa y no saben usarlo y qué sé yo bueno los baños de pies no en la menstruación pero en el resto del ciclo puede ayudar también hola y durante el resto del ciclo digamos como hay que tener un cierto o bueno eso de preparar el cuerpo para menstruar digamos como en otro sí eso depende justamente de cada de qué está pasando en el útero si es frío obviamente va a ser en todo el ciclo si es deficiencia mucho de nutrir que en esto de nutrir el vaso al ser el elemento tierra va a ser el estómago el vaso como una unidad vaso estómago páncreas trabaja en el horario de mañana y rechaza dice la medicina china un poco el crudo y el frío porque es más difícil de digerir ni hablar si encima hay frío afuera entonces empeora digamos el frío adentro bueno es lo mismo comerte una manzana a las 8 de la mañana en verano que comerte una manzana sacada de la heladera a las 8 de la mañana en invierno entonces es como que ya el cuerpo solo no lo pide entonces una buena manera de mejorar el ciclo si es medio eso que te sentís cansada o que hay dolores que mejoran con la presión que habla también de deficiencia por ejemplo es nutrirnos bien en el horario del vaso que es de 7 a 9 de la mañana nutrirnos bien en el sentido de no comer crudo o sea a mí también me encanta el cuba naranja y todo pero muy crudo muy frío muy difícil de digerir y eso se traduce en que no va a ser tan fácil generar sangre y si no es tan fácil generar sangre no voy a tener una buena menstruación con una buena sangre entonces por ahí va a estar más paliducha en esto de observar la menstruación también hay toda una paleta de colores que nos hablan de diferentes cosas de cómo sale nuestra sangre eso ahora más si hay un frío si hay una deficiencia de sangre si hay un calor si hay una humedad entonces bueno cuidar mucho la alimentación sí y comer cosas nutritivas o sea el piso de abuela las comidas de abuela cosas naturales pero bueno cocidas en este tiempo no por ahí en verano no por ahí no estaba por decir que justo esto como que nos conectamos un poco con el ritmo natural o de las estaciones o de la afuera es como el cuerpo lo está pidiendo instintivamente necesitar o sea calorcito ahora así como bueno igual estamos estamos llegando y siempre tenemos como en esto de la menstruación la luna obvio pero pero es todo o sea son todos los seres es también en la tierra cómo nos nutrimos es también el sol cómo nos calienta eso la estación del año si es más estación de viento si es más estación de frío si es más estación de calor cómo cómo lo vamos a ir sintiendo y cómo va a ir cambiando por eso también cambia tanto el ciclo porque sería muy raro que menstruemos igual en invierno que en verano o sea muy pocas mujeres lo logran porque nos exponemos a formas distintas sentimos de maneras distintas estamos más menos sensibles o sea igual que con la luz sí bueno un mundo un mundo nuevo muchas gracias ahí también las chicas ponían corazoncitos y gracias por ser tan generosa con tus saberes así que bueno no sé si quedan más preguntas las estamos recibiendo no sé Sol si te quedó alguna o te hicieron alguna por ahí no si querés te cuento un poco esto de la sangre para empezar a auto observarse cada una lo vamos a observar en nuestra sangre bien bueno lo principal es que la sangre está un ciclo sano menstrual podría decir o tiene mucho desequilibrio porque puedo ser la persona más equilibrada del mundo estar súper sana pero se murió mi perro y ya está o sea se me realizó todas las emociones y ya se cambió todo el ciclo o sea la vida cambia entonces vamos a ver qué sería algo como saludable o equilibrado en el ciclo primero que nada que venga los días como sabemos todos entre 28 35 que venga de una sola vez o sea esto de que viene una manchita viene llegando con la menstruación no que venga de una sola vez que sea un sangrado intenso de 2-3 días no más según la medicina china que tenga un color rojo sangre como cuando te cortas un pedo y que se retire de la misma manera o sea que se va obviamente que hay una sensación de molestia hay una sensación de que hay algo ahí que está pasando que se está moviendo pero no el dolor ningún tipo de dolor ni malestar que no haya cansancio después ni risa y extrema antes porque bueno ahí ya está hablando de que hay un poco de desequilibrio y con respecto al color de la sangre bueno el normal es este si te cortas y sale una gotita de sangre es este el color que debería ser y la consistencia si es más oscura puede estar hablando de frío incluso a veces es media azulada o sea bien como el frío o verdosa o violeta si es más oscura puede estar hablando de frío si es más roja roja brillante que a veces dicen tener así como rutilante habla de calor porque también existe el calor en el útero es mucho más común en el frío pero también existe el calor si trae cuóbulos claramente habla de estancamiento que no son algo que pasa mucho después por ahí de los 40 años que es como desprender más en pedazos no es eso sino el cuau el cuau de sangre redondita eso está hablando de que está estancada por más de que no nos duela ya está hablando de que no está óptimamente fluyendo y si está muy liviana o sea que parece que estuviera mezclada con agua o media naranjona está hablando de que no hay buena buena calidad de sangre entonces ahí con más razón revisar la alimentación ahí entre las 7 y las 9 de la mañana y el resto del día pero ahí y si viene pastosa como mocosa está hablando de humedad entonces a veces se acompaña también de eso de esas candidiasis o de esos picores o de ese flujo blanco que no tiene nada que ver en cualquier parte de la menstruación entonces bueno ahí sí estaría buenísimo meterle moxa por ejemplo o bueno si no hay moxa en la casa un saumerio o algo que nos caliente ahí la zona de los pies para llevarla al utero y obviamente la zona del hombro y del utero sí, sí, sí bueno estaba chequeada haciendo el propio chequeo a ver el propio registro a ver cómo estoy no pero sí la verdad es que hay muchísimas informaciones más hay un libro que estaba leyendo que decía que es nuestro boletín de salud mensual o cíclico que nos va diciendo bueno su cuerpo está así y es como wow cuánta información en eso y con respecto a eso es mucho más fácil digamos tratar mujeres porque claro el preguntar al ciclo y tenés para ser dulce a un hombre que bueno hay que preguntar un poco más aparte que son más expuestos que también no se fijan cómo hicieron caca entonces es más fácil tratar a una mujer porque claro en el ciclo puedes ver casi todo casi el estado de todos los órganos y de los líquidos y de la energía en general wow sí la verdad es que bueno muchísima información ya va ya va bueno va a quedar acá y después bueno podemos seguir charlando de esto entonces bueno solo para repetir esto de los ciclos largos que a veces dicen bueno que duran 7 días con esto de que manchita manchita y a veces incluso hasta más días puede llegar a ser bueno y todo lo que genera después en una en una extra menstruación en un niño ¿no? un rechazo o bueno qué sé yo simplemente es parte de pero bueno esto que sean largas y extensas que repetimos qué puede ser y cómo cómo largas en el sentido de muchos días hablan o sea de 7 días menstruando 8 días menstruando habla de que hay una deficiencia del vaso y del riñón que tienen que cortar esa menstruación o sea el vaso y el riñón son como los que sostienen todo en el cuerpo sostienen desde un bebé por ejemplo también esa misma chica que por ahí menstrua tan largo y no corta nunca más su menstruación le cuesta quedarse embarazada o se queda embarazada y lo pierde porque eso justamente los que tienen que sostener el útero la sangre cortar y cerrar digamos son el riñón y el vaso o sea eso en largo de días de menstruación pero si también son ciclos largos de que vienen cada 36 40 días o 38 o más habla por ahí de que hay frío o sea el frío empieza a retener a retener a retener y no circula entonces termina viniendo con más dolor eso media azulada media estancada media verdosa porque estás frío y nos sentimos con más frío menstruando o sea es bien claro el frío cuando al revés son muy cortas cuando son 24 días 22 días dos menstruaciones en un mes todo eso habla más de calor habla más de que hay una exacerbación de calor y el calor básicamente no viene de ponerte al sol básicamente viene de las emociones o sea mucho estancamiento de emoción mucha euforia mucho nervio mucho estrés que es súper común en este tiempo hace que por ahí haya calor entonces pasa eso y menstruas mucho muy rápido muy líquido y muy seguido también puede que no corte claro wow mucha información muchas gracias a estas dos segundos muchas gracias vamos a reutilizar a este tipo bueno algo más que nos quieras comentar que creas pertinente para esta charla esperamos ahí a ver si hay alguna pregunta más no les puedo contar no nada parece una súper herramienta no hace falta ir a una acupuntora acupuntora pero me parece súper una súper herramienta conocer un poco más digamos desde la medicina china como una cosa más porque hay un montón o sea yo siempre me he planteado por qué estudio esto tan de allá tan de China si nací en esta tierra pero bueno por esto porque todas las medicinas ancestrales están conectadas entonces empezar por medicina china o por un montón de otras medicinas ancestrales lo que tiene la medicina china es que no se ha perdido tanto ese conocimiento entonces está súper más accesible que otros entonces empezar a conocerse e investigar sobre esto va ayudando porque por ahí son conceptos muy raros que te quedan así como no termino de entender eso que era el calor el frío la humedad el viento pero con el tiempo van como decantando y van haciendo que unas relaciones entonces sí mirá este mes estuve re con las harinas no sé por qué me repinto comer harina y sí está distinta la menstruación o este mes nada hizo más calor y me vino más cortito el ciclo o sea en vez de 35 que tengo siempre me vino a los 26 claro entonces va hablando de nuestro clima interno y eso ah entonces si el calor se relaciona con cierta emoción claramente este mes tengo que trabajar más sobre mi tira mi tolerancia bueno buenísimo ahora contanos dónde te encontramos me sé si y no sé de eso dónde te encontramos en las redes y en de de tu consultorio o no sé dónde estás atendiendo ah dale bueno en las redes como Instagram acá esta vez y en Facebook y en Youtube que estoy armando un canal de medicina china que se llama medicina china y natural que ahí subo sobre menstruación pero también sobre medicina china en general y lo que está bueno es que es como en un idioma súper entendible y bueno nada y en Mendoza ahí por Instagram y por Facebook también Mendoza Capital y Lupando y Cuyo estoy especial bueno ah bueno qué alegría Sol te agradezco la gente también que ha comentado durante todo el vivo muy contenta muchos corazoncitos durante todo el vivo diciendo que gustan así que queda toda esta info podemos volver a charlar después de algún otro tema y ya tienen cómo contactarse y bueno seguimos seguimos con contacto bueno y gracias a vos no es de chupamedia pero está buenísimo o sea cuando vi ahí el Instagram dije esto es lo que hacía falta algo que reúna todo y están re buenas las charlas a las que puedo me prendo y si no las veo después porque bueno es la manera compartir y así desde tantas miradas porque es súper interesante todo 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 lo que nos ayuda a conocernos y a comprender más muchas gracias que nos ayuden a ver y a comprender y a comprender